Soy un poco de trabajo, pero contento de hacer cosas interesantes. Y ahí estoy discutiendo porque no me quieren poner la factura porque creen que lo estoy cotorrendo. El actor y comediante Eugenio Derbez está teniendo uno de los mejores momentos en toda su vida. Luego del triunfo de la película Coda, señales del corazón en la pasada entrega de los Oscar, el actor y productor tomó la decisión de estrenar una nueva casa. Esta increíble mansión cuenta con más de tres niveles de construcción. Tiene siete habitaciones, diez baños completos, ventanales y muros de cristal, que ofrecen unas increíbles vistas de la ciudad. Los interiores están decorados con pisos de madera, accesorios de diseñador y acabados en mármol. Además, en la sala principal hay una tremenda chimenea de mármol. Y por supuesto cuenta con un bar equipado en el increíble comedor. La cocina tiene un estilo gourmet. Está revestida con madera y por supuesto cuenta con los electrodomésticos. De más alta tecnología. En el 2016 se informó que Eugenio Derbez se había mudado a una enorme mansión en Beverly Hills, valorada en 8 millones de dólares. Y es que a la fecha se estima que la fortuna del actor está valuada en aproximadamente 30 millones de dólares. Cantidad que por supuesto va en aumento conforme pasan los años. Al haber adquirido esta gigantesca mansión, Eugenio Derbez también adquirió muchísimos comentarios y señalamientos en su contra. Y es que varios medios de comunicación aseguran que la casa, ya con todo lo que tiene, está valuada en aproximadamente más de 300 millones de pesos. Los vecinos de Eugenio Derbez son celebridades muy importantes como Channing Tatum, Kelly Clarkson y Selena Gomez. En su momento, Eugenio Derbez dijo que nada de eso era cierto. Él incluso se estuvo riendo sobre estas noticias en su cuenta de Twitter, escribiendo varios mensajes, negando rotundamente la compra de esa mansión. En uno de los mensajes, Eugenio Derbez escribió, Aquí una foto de la casa que dicen que acabo de comprar. En ese tuit, Eugenio Derbez agregó una preciosa imagen, del increíble Taj Mahal. A este hilo de Twitter se sumaron otros comentarios por parte del comediante, riéndose del asunto, como por ejemplo uno que escribió, Aquí el jardín de la casa que dicen que me acabo de comprar, En ese tuit, Eugenio incluyó una fotografía de los jardines, del Palacio de Versalles. Por supuesto que estas palabras de Eugenio divirtieron a miles y miles de sus fans. De hecho, en la última publicación que hizo, Eugenio no dudó en también incluir a la hija que tiene junto a la cantante y actriz Alessandra Rosado, Aitana Derbez. En ese mensaje, Eugenio escribió, Aquí la alberca de la casa que dicen que me acabo de comprar, los niños los contrato para jugar con Aitana. Muchas personas, a pesar del jajaja y del jijiji, se dieron cuenta que Eugenio Derbez tiene el dinero suficiente para comprarse una casa así. Y muchas más. Además, lo han estado señalando, por supuestamente, apoyar y querer muchísimo a México. Pero a la mera hora, cuando le dicen, vente a vivir para acá, él prefiere regresar a Estados Unidos siempre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.